El exdirector de Estadulación del Consejo Supremo Electoral, Dionisio Palacios, explica que dicho poder del Estado requiere cambios estructurales de cara a fortalecer la democracia en el país. Pero para hacer elecciones en este país, con la tradición que tiene el Consejo Supremo Electoral, que está diseñado fundamentalmente para hacer fraude, entonces, lógicamente hay que cambiar no solo a todos los magistrados, hay que cambiar a todas las estructuras del Consejo Supremo Electoral, hay que ver qué se hace para actualizar un padrón electoral que pueda ser base increíble. El que está actualmente, yo sé que está demasiado inflado y que no sería garantía ir con este padrón electoral que tiene cantidad de gente menores de edad, que a lo mejor ahora ya tienen la edad, pero hay ciudadanos que tienen más de una cédula de identidad. Eso implica que esa gente puede votar en varias juntas receptoras, lo cual no es lo conveniente si realmente queremos hacer algo legal, algo de acuerdo a la ley. Palacios explicó que para avanzar a una democracia que respete la decisión del pueblo de Nicaragua, primero se deben procurar las garantías nacionales y el respeto a la vida y los derechos humanos de los nicaragüenses. Esto que tienen que deber, primero, haber las garantías nacionales que permitan hacer una elección. No puede haber elección en un país donde toda la gente se anda escondiendo por la persecución. Esto ha implicado más de 30 mil personas viajando a Costa Rica buscando refugio para defender su vida. Y no sería justo que no se inventara alguna forma de que esos nicaragüenses que han sido obligados a abandonar su país, que no se les permite ejercer el derecho al sufragio. Y me refiero no solo a los que están en Costa Rica, hay en Miami, hay en España, hay en Panamá, hay en varios países donde se ha visto forzada al pueblo de Nicaragua a salir para poder defender su vida. Consecuentemente, si se hacen unas elecciones, tendría que darse la libertad a la cantidad de reos políticos que están ahorita, que se les están haciendo procedimientos políticos, viciados. El exdirector de Sedulación además abogó por la libertad de los presos políticos y la desmantelación de los grupos paramilitares. Daliano Caña, Noticias 12.